Les propongo un juego. Esta noche, mientras dure el eclipse, todo lo que llegue a nuestros teléfonos, mensajes, whatsapps, llamadas, los leemos y escuchamos juntos. Como nadie tiene secretos, ¿no? Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor